Marica quieres, Marica tú, Marica yo, Marica Rosa Marica quieres, Marica tú, Marica yo, Marica Rosa Marica quieres, Marica tú, Marica yo, Marica Rosa Valor, haz a luz, cierre un gaitú Piénsalo, es tu pilla y si dicen poquetita Valor, valor, es todo Te os burro en tu armario, sal de ahí, sal de ahí Tu vecino y te despedí Música